En esa pequeña flamenca No tengan un caso foto No tengan un caso foto En esa pequeña flamenca Llorando en la campa Llorando en la campa Llorando en la campa Llorando Llorando en la campa Música Dime que pa' ti el amor Y si quieres enfrentarte A tu ser Ayudarnos a luchar Los pilares remover Mover el mundo Música Y aprendimos mil razones Pa' no volverte a escuchar Lo que aconseja Lo que aconseja nos mata Y lo que oculta nos da Veneno 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 No busques más No busques más Y lo intento Me miro pa' dentro Veo que no puedo Luego me lamento Me miro, me miro, me miro, me miro Y suspiro Me digo Tú estás loco No tiene sentido Y lo intento Me miro pa' dentro Veo que no puedo Luego me lamento Me miro, me miro Y suspiro Me digo Tú estás loco No tiene sentido Te ability Me miro Buscando una tregua Pa' descansar Mi primo la locuvos Tuve un rius Que en sus tragos Lo hace pego un susto Que por poquito Se hace carbón Durma en el mar Besos y caricias La que tú me das Se me para el tiempo Cuando tú te vas Cuando tú te vas Tanto el sentido y la soledad Soledad Se hace en el mar Qué difícil es Qué difícil es Contemplar el cielo Contemplar la luna Tu espalda desnuda Y no tocar tu piel Y no tocar tu piel Qué bonito es Qué bonito es Qué bonito es La suave caricia Llena de deseos Que en tus ojos veo Lo que quieres de mí Lo que quieres de mí Y es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque si tú Igual es el mundo Ahí está Que son capaces De hacerla hablar Sedienta La rosa La rosa Con la luz De la mañana Sedienta De sangre tierna Enredada No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no